¿Qué es la crisis de la leche? ¿Qué es la crisis de la leche? Que incluye protección al azúcar y a otros productos. Eso sería, señor ministro, un crimen contra el agrocolombiano. Un crimen contra el agrocolombiano. Y no se llevarían no solo de calle el azúcar, sino que se llevarían de calle la panela. Estamos hablando de cosas de proporciones súper graves. No crean agricultores en cantos de sirena de que esto funciona sin el Estado. Estamos ya muy viejos de oír cuentos para no entender cómo es que funcionan las cosas. Entonces espero que esas cosas no vayan a suceder. Y al mismo tiempo hay que echarle ojo, señor ministro, a la crisis del café. Ahí va a haber el 22 de junio una gran marcha convocada por Dignidad Cafetera en Armenia, en la que espero estar reclamándole al gobierno atención a la crisis. Hay un problema supremamente grave otra vez porque se volvieron a hundir los precios. Los costos de producción son mayores que los precios de venta y eso pues es crisis. Es así de simple porque entre más café producen, más plata pierdes. Bueno, eso es una cosa con lo que quería pues iniciar. Pero además quiero hacer esta anotación, colegas del Senado y colombianos cafeteros, ojalá este problema del café fuera tan fácil como quitar un gerente de la federación o cambiar a otras burócratas de la federación de cafeteros. Ojalá, yo quisiera que eso fuera así porque es una solución mágica. No. Y se resuelve. No. Esto es, y es lo que voy a intentar explicar y me van a tener que tener alguna paciencia, esto es infinitamente más grave. Aquí no hay soluciones mágicas. No existen soluciones mágicas. Aquí hay un problema estructural pavoroso que es mucho más complejo que cambiar a un gerente de la federación de cafeteros. Pero además, como las crisis son oportunidades, ahí están los tiburones de las transnacionales sintiendo el olor a la sangre y viendo que hay la oportunidad de mejorar su negocio. Es obvio, cada uno está en lo suyo. Aquí lo que tenemos que mirar es qué vamos a defender nosotros. Si a los intermediarios o a los productores. Ese es el debate de fondo que tenemos que hacer aquí. Y repito, el tema es mucho más complejo de lo que parece, como voy a intentar explicar aquí. Es más, las propias causas de la crisis cafetera son mucho más complejas de lo que se pretende o algunos podrían pensar. Bueno. Entonces, el presidente Santos nombró al doctor Juan José Echavarría para que hiciera un estudio y dijera qué es lo que hay que hacer con el café. Es un ladrillo. Por aquí está, es este librote que hay aquí. Me gasté un puente entero leyéndolo. Pero bueno, el doctor Echavarría hace unos días le hizo una entrevista a Yamida Matt, que es de una página nomás del periódico. Ojalá la lean. Porque ahí está, digamos, el almendrón del asunto. ¿Cómo tituló el tiempo esa entrevista? Dicen, no más papá estado para los cafeteros. No más papá estado para los cafeteros. De entrada, y esa es una frase de Juan José Echavarría, ¿no? Que resume su punto de vista. Yo voy a explicar con más detalle en qué consiste. De entrada, es una frase peyorativa, ¿no? Que apunta a presentar a los cafeteros como ese muchacho zángano que se le pega al papá por los siglos de los siglos y que entonces merece ser, digamos, abandonado por su padre. Esto no es nuevo. Yo recuerdo cuando la crisis de los 90 del café de Jómez dijo que es que los cafeteros eran unos pechugones. En Colombia, cada vez se hace más política contra los cafeteros. Y eso es una cosa que hay que mirar. No más papá estado. Vamos a mirar cómo es el asunto y lo que eso significa. Y agregó el doctor Echavarría en esa entrevista que, refiriéndose al PIC, que es el subsidio que ganaron los cafeteros con sus paros y sin el cual las cosas estarían bastante más mal y que hoy Dignidad Cafetera, con no pocas razones, está argumentando que se debe regresar a él. Dice entonces el doctor Echavarría en la entrevista, el 10% de los cafeteros ricos se quedó con el 60% del PIC. Y hace 15 días el doctor Gabriel Silva, en un artículo cargado de odio contra los empresarios del café, se despachó presentándolos también como unos indeseables. Lo menos que dijo es que eran unos indignados popochos que habían manipulado a los campesinos cafetinos. Esa es la tonada del doctor Echavarría. Bueno, entonces vamos a ir desentrañando este asunto. Lo primero, ¿por qué será que en Colombia no se habla de los subsidios del Estado y los respaldos del Estado, sino de los pobretones o de las clases medias? ¿Por qué aquí nunca se habla de las labores del papá Estado, para usar ese término, defendiendo a los banqueros, defendiendo a las transnacionales, subsidiando a los de la infraestructura, subsidiando a los constructores de vivienda, rebajándole los impuestos a las petroleras. Se hace la crisis del petróleo y ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? Vamos a bajarle los impuestos y vamos a bajarle las regalías. O sea, el papá Estado saliendo a salvar a las transnacionales del petróleo. Pero cuando se trata de los cafeteros, entonces ahí se monta un escándalo. Y entonces salen con el cuento de que es que los subsidios llegan a los ricos y hacen sonar la palabra ricos y ricos y ricos. Bueno, veamos un poco cómo es el cuento de los ricos. Porque es que el mundo ha cambiado. Hace 50 o 100 años en Colombia alguien que tuviera un cafetal importante podría ser uno de los ricos de Colombia. Pero hoy tenemos a don Carlos Slim aterrizado en este país. Tenemos a los ricos de verdad del mundo aquí aterrizados. Tenemos a don Luis Carlos Sarmiento. Entonces las cosas van cambiando y se van modificando y uno tiene que aprender a mirar las cosas. De entrada la cifra, ministro, del 60% del PIB para los mayores productores es falsa. La cuenta es muy simple. Mire usted, estos son datos recientes de Aurelio Suárez que sabe bastante de esto. Apenas el 7% de la producción del 2009 la pusieron los cafeteros de 50 y más hectáreas. Apenas el 7%. Entonces, pues es obvio que si el subsidio es a la producción, pues a los de menos de 50 hectáreas les tuvo que haber tocado el 93% del subsidio. Eso no falla. La aritmética no falla. Pero además les doy este dato. Entre 0 y 20 hectáreas está el 85% de la producción. Bueno, entonces aquí aparece una discusión. Bueno, ¿y qué diablos es un rico? ¿Uno de 20 hectáreas es un rico? ¿Alguien en la zona cafetera? Digo yo rico de verdad. No que tenga un pichirilo y una casa en el pueblo. Ese es un rico de verdad. ¿Alguien que tenga 50 hectáreas de café es un rico de verdad? O sea, como para menospreciarlo y maltratarlo y que el doctor Echavarría y el doctor Silva lo estigmatice. El doctor Silva que fue no sé cuántos años gerente de la Federación de Cafeteros y que en esos días no se atrevió a decir cosas como estas. Y que se aprovechó como el que más de su cargo, desagradecido le podrían decir los cafeteros colombianos. Entonces aquí hay otra discusión que hay que hacer que yo la vengo introduciendo, espero que con fuerza. Bueno, nadie discute en Colombia que en este país pueda haber monopolios y transnacionales. Monopolios extranjeros y monopolios nacionales. Pero yo sí me estoy haciendo una pregunta. ¿No puede haber pequeños y medianos empresarios? ¿No puede haber propietarios de pequeños y medianos capitales? O sea, esos son los indeseables que hay que maltratar y que no hay que darles garantías y que no hay que respaldarlos. Porque además desde ya le hago una pregunta al doctor Echavarría. O sea, muéstrame un país del mundo donde el capitalismo funciona sin el respaldo del Estado. Particularmente en el agro, pero no solo en el agro, en la industria, en todo. Sin el respaldo del Estado el capitalismo entra en el caos. Pero además otra inquietud. Defienden mucho o dicen defender mucho a los pequeños campesinos del café. Y son pobrísimos. Les doy este dato que no se menciona. 350 mil cafeteros en el año 97. Aquí lo tengo en un libro que escribí sobre este asunto y son datos de la Federación. 350 mil cafeteros en el año 97. Ahora es mucho menos. Tienen cafetales de menos de una hectárea. Y aquí se van a hacer análisis serios sobre café sin dar este dato. Bueno, ¿y por qué esos cafeteros todavía existen como propietarios de una parcela? Pues porque jornalean una parte del año en las fincas de los empresarios, sean cafeteros o de otras cosas. Entonces tampoco nos van a meter de contrabando el cuento de que esos subsidios a producción empresarial, que es mucho menos que lo que dicen las falsedades, no terminan irrigándose en la economía colombiana. O sea, este debate tenemos que adelantarlo con un buen grado de seriedad o si no, no va a ser posible que avancemos en este asunto. Yo tengo una ventaja en este debate, es que tengo tantas diferencias, yo he tenido tantas diferencias con la cúpula de la Federación, que no tengo que alardear con mis críticas a esa institución y a la alta burocracia que la ha dirigido, porque yo llevo en ellos con un pleito de más de 20 años. O sea, yo tengo, digamos, el honor de haber sido de quienes creó una serie de organizaciones en los años 90 que tienen que ver con lo que hoy es dignidad cafetera. Los cafeteros saben que yo he estado al lado de ellos en las carreteras de Colombia en más de una ocasión. Y en buena medida esas organizaciones, en esos días se llamó unidad cafetera, las creamos contra la alta burocracia de la Federación y contra las malas políticas de la Federación. Yo a algún gerente le acuñé una frase que sigue siendo buena, que no es lo mismo vivir del café que vivir de los cafeteros. No es lo mismo vivir del café que vivir de los cafeteros. Y eso es verdad. Pero ojo, mis queridos cafeteros, que eso sea cierto no nos puede llevar a ser casomisos de otro conjunto de realidades. O sea, las equivocaciones de la institucionalidad cafetera no nos pueden llevar a ser casomisos de cosas más complejas que están en el debate. Por ejemplo, entonces toda la culpa es de la Federación de Cafeteros. Y en este libro, que es un libro de mi autoría, cito esta frase de Carlos Lleras Restrepo, en un libro de Carlos Lleras Restrepo, y el que se pierda, el que se olvide de esto que va a decir en café, entiende cero de café. Cero. Dice, en primer lugar, dice Carlos Lleras Restrepo, hay que dejar claro que en la Federación de Cafeteros no se ha hecho nunca cosa alguna sin la aprobación o al menos sin el consentimiento del gobierno. Todo lo que se diga en contrario es una tontería. Y bien lo saben quienes en su calidad de ministro del despacho han pasado por el Comité Nacional o han participado en las conferencias o congresos cafeteros. La cita es mucho más larga, no la voy a leer toda, pero este es el punto clave. O sea, ¿alguien puede pensar que el doctor Gabriel Silva Luján llegó a la Federación de Cafeteros a la gerencia sin que lo nombrara Álvaro Uribe? ¿Alguien puede pensar que el doctor Luis Genaro Muñoz está en la Federación de Cafeteros sin la venia de Juan Manuel Santos? ¿Alguien puede pensar que el nuevo gerente no va a ser un hombre de Juan Manuel Santos? ¿Saben cuánto duró Jorge Cárdenas Gutiérrez cuando tuvo un roce así de chiquitico con Andrés Pastrana, que no era pues el más fuerte de los presidentes? ¿Saben cuánto duró Jorge Cárdenas? Por ahí 15 segundos. Entonces, dejemos eso claro, porque o si no, no vamos a entender lo que pasa. Primer cosa que hay que entender. Segunda cosa que hay que entender, y en esto cito a Monseñor José Luis Cerno, el obispo del Líbano, con quien estuvimos en las marchas y en los paros de la década de los 90. Me decía, mire, doctor Robledo, cuando el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer es cambiar al cura párroco y no quemar la parroquia. Entonces, yo no tengo inconveniente en discutir cualquier cosa sobre el funcionamiento y las equivocaciones en el manejo de las instituciones cafeteras, pero ojo, ahí hay filosofía acertada. O sea, ahí hay cosas ciertas. O sea, el doctor Mariano Espina Pérez no constituye, inclusive en eso coincidiendo con López Fumarejo, la institucionalidad cafetera, como una cosa caprichosa. No, eso obedecía a unas realidades. Y cuáles eran las realidades, que los compradores privados de café, actuando a nombre de las transnacionales, trapeaban el piso con los cafeteros colombianos. No se habría podido construir el café que hoy tiene Colombia sin esas instituciones. Ahora, que hay problemas, pues sí hay problemas, hay que corregirlos. Pero ojo, no quemen la parroquia. Mis queridos cafeteros, esto es más complejo de lo que parece. Ojalá fuera tan simple. Ojalá fuera tan simple. Y voy a poner ejemplos, por ejemplo, de errores graves de la cúpula de la Federación de Cafeteros, para mostrar cómo yo sí tengo con ellos mil diferencias. Una de las peores cosas que le pasó al café en los últimos años fue que la producción se cayó como a 7 millones de sacos. Ahora, claro, el clima no estuvo bueno y otros problemas. Pero el problema principal fue que no se renovó el café que había que renovar. Y en esto le cae el doctor Gabriel Silva una responsabilidad inmensa. Él coge en el 2002 la gerencia de la Federación de Cafeteros con una productividad de 16.35 sacos por hectárea. Y cuando la entrega, entrega el cargo en el 2009, lo entrega con 10.21 sacos por hectárea. Y cuando ustedes miran las cifras de renovación, entonces uno puede hacer comparaciones. 2011 y 2012 hay renovaciones de 117 mil hectáreas. Pero, por ejemplo, en el 2003 o en el 2004 fueron apenas 35 mil o en el 2005 fueron 39 mil. O sea, el doctor no se dio cuenta que se le estaba envejeciendo la cafecultura colombiana, que es la primera cosa que aprende hasta el más elemental de los cafeteros. Y es que cuando el café es un producto perenne, pues, o del... Sí, perenne se llama en general, hay que estar renovando una parte de él porque si a usted se le envejece el cafetal, eso lo sabemos pues todos, las cosas no le van a funcionar. Bueno. ¿Qué dice Chavarría? Yo creo que Chavarría dice una cosa que hay que tomarse. En esa entrevista, repito, no tienen que leerse el ladrillo, no se flagelen de esa manera. Con la entrevista es suficiente, señor ministro. Dice Yamida Mar, ¿para usted qué es lo más importante hoy para los cafeteros? Entonces, Chavarría, con razón, dice que el café sea rentable. Que el café sea rentable. Dice que hay una situación de pobreza supremamente grave y agrega. Quien logre que esta situación cambie, o sea, que se vuelva rentable, mediante la producción rentable de café, debe considerarse un héroe nacional. Él dice que es un héroe nacional el que logra inventarse cómo hacer el café rentable. Bueno, y dice otras cosas de la productividad de los costos, o sea, la rentabilidad es un problema de precios contra costos. Esas son cosas a visar. Hasta ahí uno puede estar de acuerdo con el Chavarría. Eso además no había que escribir un libro como ese para decirlo. Y termina sacando una conclusión, que es donde está, a mi juicio, el centro del debate. Bueno, ya estuvo la frase. La frase que no se me va a olvidar nunca, ¿cierto? Sí, que es, que es, ¿cuál es? Que no más, no más, no más papá Estado para los cafeteros. Para los cafeteros. No los cafeteros para el Estado. Y los cafeteros sí que han sostenido al Estado colombiano durante años. Y entonces dice, todos excepto Colombia desmantelaron las instituciones cafeteras. O sea, todos los que él dice que les ha ido bien. Entonces él habla de Brasil y Vietnam y yo ahora voy a hablar de Brasil y de Vietnam. O sea, la panacea es acabar con las instituciones cafeteras. O sea, aquí se acaban las instituciones cafeteras. O sea, van y cierran el edificio de las 72 y esto se resolvió el problema como por ensalvo. Ojalá, ¿cuánto daría yo? Porque eso fuera cierto porque nos íbamos y cerramos el chuzo y se resolvió el problema. Pero esto, repito, es bastante más grave. ¿Y por qué es más grave? Porque como vamos a ver, sus propuestas específicas en nada mejoran la estructura de costos de la producción cafetera colombiana y en nada mejoran los precios de venta del café en el mercado mundial. En nada. O sea, las soluciones que propone el doctor Echavarría, ya en detalle, doctores, no tienen nada que ver con el asunto. Porque vamos a ver que aun cuando es cierto que la institucionalidad cafetera vale una plata, el problema es mucho más complicado que eso. Si desapareciéramos a la institucionalidad cafetera no quedara nada. Nos ganaríamos 6 centavos de dólar por libre de café y eso no es suficiente para resolver este problema. Porque esto tiene otros problemas que están pegados. Entonces dice, no más papá Estado para los cafeteros, sus propuestas. Si el gremio quiere exportar café que lo haga pero paga impuestos y no recibe subsidios. O sea, castigar a la agremiación que representa a los cafeteros. O sea, encarecerle las condiciones de comercialización del café a los cafeteros. Porque él lo que dice es que hay que pagar, que paguen impuestos que no están pagando, ¿cierto? Y que no reciba subsidios. Claro, es que él está esbregando a que el papá Estado no esté en este asunto económico. Que las instituciones cafeteras no pueden ser juez y parte. ¿De dónde sacaron ese cuento? ¿Es que los compradores de café privado no son juez y parte? ¿O es que ellos no compran café y venden? ¿Y por qué las instituciones no pueden ser juez y parte? O sea, ¿por qué las instituciones, si actúan en nombre de los productores? Que esa es la esencia de las instituciones cafeteras. O sea, esa es la esencia de la parroquia. Que el cura párroco de pronto pues haga lo que no es, es otra discusión. Pero ¿por qué no pueden las instituciones cafeteras que actúan, se supone en nombre de los productores, o deben actuar en nombre de los productores, ¿por qué no pueden ser juez y parte en el negocio de la exportación? ¿Dónde está escrito eso? Pues, por fuera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué los azucareros tienen unos fondos de sustentación que les permiten intervenir en el mercado internacional? ¿Y por qué los cafeteros no pueden tenerlo? ¿De dónde sacaron esa teoría? Que cualquiera pueda exportar sin permiso de nadie. Esta es una pequeña baratija que están tirando. Yo no me opongo. O sea, si aquí hay uno de estos ricos que llaman del café que quiere exportar y puede hacerlo, bueno, lo primero que le daría un consejo es que ojalá no pierdan la finca en el negocio, porque exportar es bastante más difícil de lo que parece. Pero bueno, hoy las cooperativas de cafecultores están exportando café. Pero bueno, si quieren que cualquiera pueda exportar, que cualquiera pueda exportar, yo no, 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 digamos, no me opongo a eso siempre y cuando, por supuesto, se haga sin destruir una serie de valores claves del negocio cafetero, como es el problema de las calidades. Pero miren ustedes en qué cambiaría ese asunto. Es que los mayores de 50 hectáreas, es muy difícil que alguien de menos de 50 hectáreas pueda exportar el solito, que es lo que está proponiendo Echavarría. Son el 0,1% del total de los predios. Ustedes sí creen que la crisis del café se va a resolver porque el 0,1% de los propietarios de cafetales en Colombia puedan exportar él personalmente. Y repito, no me opongo. Lo que quiero decir es que esto es más complejo de lo que parece. Y yo, si fuera cafetero, que no lo soy, ni mi señora, ni mis hijos, ni arrocero tampoco, no tengo nada que ver con el agro, ¿cierto? Sí. Si yo fuera a exportar, intentaría asociarme con alguien. Ese es un negocio bien complicado. Que no nos pueden venir a presentar aquí como si fuera una cosa muy elemental y muy fácil de conseguir. Y ya dice también Echavarría, nada de PIC, cero PIC, nada. Y de Sága se lo ha oído también al ministro de Agricultura, cero PIC. O sea, el cuento del papá Estado es que cada cafetero verá cómo hace con su negocio cafetero. Bueno, ¿qué más propone el doctor Echavarría? Ya cosas que también vale la pena. Que el Estado se encargue de las pobrezas en las conas cafeteras, construya las carreteras y las escuelas. Es una cosa que yo he planteado desde siempre, sí. Pero eso tampoco resuelve el problema. O sea, que el Estado sea el que mejore las carreteras, bueno, bienvenido. Pero ¿eso en qué nos mejora la competitividad realmente en los problemas que tenemos? Utilizar la contribución cafetera para fortalecer a Senecafé, al servicio de extensión y promover los cafés de Colombia en el exterior. Miren que el doctor Echavarría ni siquiera dice que eliminar los seis centavos. Si lo que está diciendo es que con esos seis centavos se paguen esas cosas. Bueno, eso puede ser. Pero ni siquiera está mejorando la, digamos, la competitividad directa, el precio en esos seis centavos. Esta es otra genialidad del doctor Echavarría. Vieja ya. Hay que moverse en nichos especiales. Y sobre esto se los digo con todo cariño a quienes piensan que esta es solución mágica. No es solución mágica. Bueno, primero aclaremos varias cosas. Echavarría tiene el cuidado de decir que eso de los nichos especiales, o sea, de cafés especiales, es para una porción de los productores. Y eso lo sabemos los que entendemos algo de esto. ¿Ustedes se imaginan algún cafetal medianamente grande? No, ni siquiera de diez hectáreas, ni siquiera de cinco en especiales. Pero miren lo que él mismo dice. Primero, café Colombia es un especial. O sea, todo el café que exporta Colombia es un especial. Pero además Colombia, así haya llegado tarde, que él dice, ya están especiales. Algo así como el 25% de las exportaciones nacionales son de especiales. Alguien me dirá, bueno, puede exportar más, pasar de dos y medio millones de sacos. Bueno, tomarse uno más del 25% del mercado mundial de un producto, eso tampoco es pues, porque es que los otros no son mancos. Pero miren lo que agrega Chavarría. Las primas que eran altas, o sea, de los especiales, ministro, han comenzado a bajar. Obvio, así funciona la economía. Cuando la gente ve que hay una cosa que es especial y tiene precios mayores, mucha gente se mete. Y como mucha gente se mete, pues deja de ser especial y el precio baja. Entonces son cosas elementales en las que no hay que hacerse ilusiones. Y agrega, hay saturación en la mayoría de los sellos. O sea, ya el mundo está produciendo más especiales que lo que el mundo es capaz de comprar. Y dice que a los que mejor les está yendo es a los sellos vinculados con los tostadores. Y eso que es lo que quiere decir, que los tostadores les están sacando hasta la lengua a esos productores especiales. Así funciona el mundo. No se lo inventa el senador Robledo. Y agrega Chavarría con franqueza. No siempre se traduce en mayor rentabilidad para el productor. Porque aquí hay espejismo. Lo veíamos en estos días con los de la Pastoral Social en Nariño. O sea, usted puede conseguir, de pronto con un café especial, me decía una señora, se quedan casi ciegos esos campesinos o esas campesinas, escogiendo grano por grano hasta las 2 de la mañana, bregando a mejorar la calidad. Sí, entonces ya no les pagan 2 dólares, sino 4 dólares por la libra de café. Pero usted va y mira cuánto produce y no produce nada. O sea, son especiales, es por el hambre que representan esos compatriotas. Repito, no me opongo a que se haga. Pero no me metan el cuento que un lío del calibre que tenemos en Colombia se va a resolver con cafés especiales. Y lo peor de la propuesta de Chavarría. Veo que la senadora Paloma Valencia no le inquietó. Solo en aquellos lugares donde haya pocos compradores debe existir garantía de compra. Ese es un eufemismo, lo de los pocos compradores. Lo que lo pone Chavarría es acabar con la garantía de compra. Así de simple. Eso hay que decirlo con toda la letra. Yo le pregunto a cualquier productor agropecuario de Colombia, de cualquier cosa. ¿Los que tienen garantía de compra quisieran perderla? ¿Los que no la tienen no quisieran tenerla? Es que si algo caracteriza al negocio agrícola en el mundo es que cuando usted no tiene garantía de compra o alguna forma de protección del Estado, lo barren. Lo barren. Pero bueno, inclusive supongamos, aceptémosle a Chavarría que no haya garantía de compra y que los caficultores queden a lo que quieran imponer los exportadores privados de café. ¿En cuánto mejora la competitividad del café colombiano? Yo pregunto, ministro, ¿en cuánto? O sea, ¿en cuánto disminuye el costo de producción? ¿En cuánto más le van a pagar los compradores que lo que hoy le están comprando las cooperativas? Yo les pregunto a los cafeteros, ¿cuánto más? ¿Si es posible eso? Para resolver esta crisis de la que estamos hablando Yo creo que esto es un disparate técnico la propuesta de Chavarría Es un absurdo, no resistía análisis ¿Saben? ¿Mía mía decir que es mejor el agro sin Estado que con Estado? Por favor, ¿en qué sitio del mundo? Si aquí no pueden seguir echando los mismos cuentos que echaron cuando César Gaviria en 1990 porque tenemos 25 años de aprendizaje de saber qué es lo que está pasando Y el café colombiano que ahora le vamos a ver sus características sin Estado El colombiano con sus debilidades estructurales con ya de la cifra, ¿no? 350 mil cafetales de menos de una hectárea ¿Y los vamos a abandonar a su suerte? Por favor Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El estudio sobraba Miren, esto que está proponiendo Chavarría es lo que están proponiendo los exportadores privados colombianos que son agentes de compras de las transnacionales desde que se crearon las instituciones cafeteras en 1927 En este libro, que les recomiendo que lean, que no es tan ladrilludo Está la historia de esto Es que los cafeteros no llegaron a las instituciones cafeteras por un capricho Es que los intermediarios privados los barrían Ahí están los libros contando Les hacían hasta fraude en la pesa Aquí ya hay historia patria sobre esto Eso hay que volverlo a mirar Los Ospina tenían en Antioquia Con otros, o no Los Ospina no Compradores privados Pero esto están los archivos de los Ospina en Antioquia Una cosa que llamaban los negocios de X y Y Que eran como los compradores privados de café en el suroeste antioqueño Se ponían de acuerdo mediante mensajes telegráficos Para fijar precios Para esquilmar a los productores Está documentado Marco Palacio lo publicó en su libro Entonces aquí estamos en el mismo debate de siempre Yo recuerdo cuando empezamos a crear una idea cafetera Apareció una vertiente entre los cafeteros Aupada por los exportadores privados de café Engañándolos Diciéndoles que había que aprovechar para acabar con las instituciones cafeteras Afortunadamente los que estuvimos a la cabeza de esa lucha Siempre pusimos en todas nuestras luchas Defensa de las instituciones cafeteras O sea, inmensas diferencias con Don Jorge Cárdenas y sus pupilos Pero al mismo tiempo defensa de las instituciones cafeteras Porque sin instituciones cafeteras Les va peor a mi juicio a los cafeteros Así ellos quieran decir lo contrario Entonces, el estudio sobraba Porque el estudio se hace Con el criterio de antemano de establecer que deben desaparecer Es más, es que está ordenado en el TLC con Estados Unidos Que hay que golpear al Fondo Nacional del Café Y que hay que pasarle este negocio a los privados Que son insaciables Es que tienen el 75% del negocio ¿Por qué no pueden tener las instituciones el 25%? Y si alguien de las instituciones hace algo mal hecho Pues bueno, veamos cómo lo arreglamos Y despídanlo, lo que sea Pero aquí estamos hablando de un criterio y de un principio Que no podemos olvidar de ninguna manera Echavarría presenta como uno de sus grandes argumentos Para, digamos, denostar de la caficultura colombiana O resaltar sus problemas Porque los tiene Yo voy a hablar ya de los problemas gravísimos que tenemos Él se va al tema De la composición del mercado mundial cafetero Yo les pido a los cafeteros que a esto le echen ojo Porque es que nos están O los están engañando de todas las maneras Entonces Echavarría Con razón Dice, porque eso es verdad Dice que es que Colombia ha perdido participación En el mercado mundial cafetero O sea que antes Colombia representaba Un porcentaje del mercado mundial cafetero Voy a intentar eliminar los números Para facilitar las cosas Y que hemos perdido participación Mientras que Brasil Y Vietnam principalmente Han aumentado su participación Y esa es la prueba De que ellos hacen las cosas mejor Y entonces La solución de Echavarría Es acabar con las instituciones cafeteras Entonces aquí nos toca mirar los detalles Porque es verdad Que hemos perdido participación Pero uno tiene que mirar Por qué se ha perdido la participación Porque es que el mercado mundial cafetero Mis queridos caficultores No es un mercado único Allí hay robustas Allí hay Arábigos Allí hay Arábigos lavados Y Arábigos sin lavar O sea Uno no puede mirar El mercado mundial automotriz Como si todo fuera igual No Allí hay automóviles Allí hay camiones Allí hay volquetas Allí no sé qué Entonces uno tiene que averiguar Bueno ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno Entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Las ventas de café en el mundo En los últimos años Han pasado de 92 a 134 millones de sacos Y ahí Colombia pierde participación Entonces digamos Esa es la prueba reina De que aquí todo está mal hecho ¿Cierto? Pero ¿Qué ha pasado cuando uno entra ya en detalle? ¿Dónde es que ganan participación Vietnam y Brasil? Y me voy a referir a esos dos porque son los claves ¿En qué? Han ganado participación en robustas O sea, aquí ha habido un fenómeno nuevo en la caficultura mundial Y es que Con el rompimiento del pacto Las transnacionales Entraron a inducir el consumo de calidades más baratas de café En los 90 hubo un debate sobre esto Si sin el pacto Iban a avanzar las calidades O iban a avanzar los precios Nosotros dijimos con Aurelio Suárez Se va a tomar el mercado mundial el café barato O sea, las transnacionales van a imponer precios bajos Y es obvio que eso es lo que les interesa A las transnacionales del comercio Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que buena parte O una parte fundamental De ese incremento de la producción Senadores Ha sido en robustas Y Colombia no produce robustas Ha sido en robustas Y Colombia no produce robustas Miremos lo de los robustas un poco Esto lo dice Chavarría ¿Por qué han subido los robustas? Primer razón Porque las transnacionales Que son 4 o 5 Que controlan, administran el negocio en el mundo Tomaron la decisión deliberada De aumentar las robustas Porque son más baratos Y porque la gente en el mundo entero es pobre Y es mejor vender café barato Que vender café caro Así también estoy en el negocio un poco más caro Y ojo Los suaves colombianos Que son arábigos lavados Son los más caros del mundo Esa es la realidad cafetera que tenemos Y en esas montañas Y ahora la vamos a ver Difícilmente se puede producir otra cosa ¿Por qué avanzaron los robustas? Dice Chavarría Las ventas de café instantáneo Que se hacen casi todas con robustas Se han triplicado desde el 2002 A escala global Ganan el café robusta Gana espacio en las mezclas Con cafés suaves Entonces, por ejemplo Alemania Que tuvo fama de ser Un tomador de buen café colombiano En los últimos años En los últimos cinco años Ha aumentado en 40% La participación del robusta En sus mezclas Obvio Buscando menores precios Para ganar más plata Es que eso funciona Es así Colombia no es el que define Quien compra en Alemania O quien compra en Finlandia No, eso es cosa de transnacionales O sea que nadie puede responsabilizar a Colombia De no haber estado en el mercado De los robustas Porque nunca hemos estado Bueno, ¿Cómo nos ha ido en el de los arábigos? Es donde uno tiene que mirar Bueno, si nosotros somos vendedores de Volkswagen De carritos chiquitos ¿Cómo nos ha ido en el negocio de los carritos chiquitos? Y miren que a mí me sorprendieron las cifras Cuando se rompe el pacto Colombia tenía El 18.88% del mercado mundial de arábigos Ahora en arábigos también está Brasil Tampoco es que sean mancos O sea, ahí es peleando Colombia tenía en el 89.90% 18.88% del mercado Al año siguiente Se cayó al 12.98% O sea, en un año Las transnacionales cambiaron la composición de las mezclas Y nos tumbaron 6 puntos en la participación Pero miren ustedes En 2013 y 2014 Estamos en 13.83% O sea Lo mismo O un poquito más Que lo que estábamos cuando empezó la fractura del pacto O sea, que uno tiene que decir aquí una cosa No nos ha ido tan mal, ministro Repito Eso no me quita mis diferencias con la gente de la Federación de Cafeteros No, esa es otra discusión ¿Sí? Pero es que yo también aquí estoy defendiendo una idea Es que los cafeteros colombianos no son vagos, ni perezosos, ni son brutos Esto tiene que ver con la lucha de la gente Que se ha hecho romper el espinazo Y que logra mantener estas participaciones que son de importancia Bueno Han avanzado Brasil y Vietnam Miremos un poquito ¿Por qué han avanzado? A ver si es verdad que han avanzado Porque nosotros somos bobos y ellos son muy vivos Que es un poco la teoría que nos quieren echar O si hay condiciones particulares Que les permiten hacer ciertas cosas Es más, yo pienso que deberíamos hacer un acuerdo aquí Para que un día hiciéramos un debate En la comisión Y viniera usted el ministro Para que estudiéramos en detalle El agro brasileño Para que veamos que no se parece En nada al de Colombia Sobre todo por el papel del Estado Allá no los están abandonando a su suerte Eso es mentira Miremos por qué a Brasil le va tan bien como le va El crecimiento de Brasil Ya está en 49 millones de sacos Casi todo El crecimiento de las ventas de Brasil De café global Son ventas internas O sea, es vendiéndole café a los propios cafeteros ¿Y qué les vende? Robustas O sea, café barato O sea, Brasil ha logrado aumentar su participación Vendiéndose café a sí mismo Ahora, tiene una participación importante en el mercado mundial Consume 17 millones de sacos de robustas Y produce como 20 Tiene un mercado de 150 millones de habitantes O sea, Colombia no es tan robusta Colombia tiene 50 millones de habitantes Ellos tienen tres veces Si, ellos tienen 150 millones de habitantes Ojo a esta cifra que es clave Mis queridos cafeteros El cafetal promedio colombiano En el año 97 Hoy es mucho menos Era de 1.53 hectáreas El cafetal promedio brasileño Es de 7.5 hectáreas O sea, como 5 veces más Y esto marca En tecnología En productividad Lo saben los agricultores Marca diferencia Del cielo a la tierra Ahora, es así Porque así lo ha inducido El estado brasileño En Brasil viene aumentando La participación De los productores medianos En relación con los más pequeños Otra pequeña diferencia Ellos en general No todo Pero mucho Están en tierras planas Mientras que en Colombia No tenemos café En tierras planas Con todo lo que eso significa Para la competitividad Inclusive los arábigos brasileños En proporciones muy grandes Que son competidores directos nuestros Son arábigos mecanizados Porque están en tierras planas Que se pueden mecanizar Cuando en Colombia Eso no es posible Y hay un enorme respaldo del estado O sea, el hecho de que Brasil hubiera cambiado La institucionalidad Que tenía En el momento del pacto No quiere decir Que el estado Dejó respaldada a los cafeteros No lo respaldan con todo Yo no tengo tiempo Para detenerme en eso Pero hay todos los datos Que uno quiera Todo tipo de subsidios De respaldos De ayudas De controles Etcétera En beneficio de los cafeteros Bueno El otro Que ha avanzado muchísimo En estos negocios Es Vietnam Vietnam pues digamos Que en el año 90 Estaban un millón de sacos Y ya este año pasado Estuvo en 27 millones de sacos O sea, el fenómeno mundial En café Es Vietnam Uno Solo robustas O sea, nadie puede acusar A Colombia de nada En relación con Vietnam Porque repito Están en negocios distintos Completamente distintos Bueno Y como llegó Vietnam a eso Ellos solitos Por favor Fue una decisión Del Banco Mundial De la Casa Blanca De las Transnacionales Vamos a subir Dijeron ellos La producción de Vietnam Como sea Primero Por sus intereses Geopolíticos Estratégicos Y segundo Pues para tirar Para abajo Los precios del café A escala global Metiendo más producciones Que eso debo No tiene nada Y quien montó La cafecultura Desde Vietnam Los campesinos Solitos salieron Y pusieron a sembrar palitos Y no se que No, miren la primera operación Que hicieron El Estado El Estado Vietnamista es el dueño De la tierra Y se las dio gratis Por 40 años A los cafeteros O sea Les regaló la tierra Movió Pónganle cuidado A la cifra Movieron Un millón De personas De un sitio De Vietnam De aquí A otro sitio De Vietnam Donde estaba El clima perfecto Para la cafecultura Y allá Una vez Los instalaron Allá Créditos Subsidiados Asistencia técnica Semillas regaladas Subsidios A las exportaciones De todo O sea Todo el milagro Cafetero De Vietnam Es el Estado Colombiano Es el Estado Vietnamita Entonces ahora Nos van a decir Que como no Estamos a la par Con los vietnamitas Entonces la culpa Es de los cafeteros Colombianos O siquiera Las instituciones No es que usted Puede tener una institución Cafetera perfecta Y no impide Lo que pasó en Vietnam No lo pudieron Impedir los brasileños Los brasileños Hubieran querido Que lo que hoy Está vendiendo Vietnam Lo produjeran ellos Y los centroamericanos También Y todo el mundo ¿Y por qué nadie pudo? Pues porque no Porque los otros Tenían unas ventajas Que les permitían Entrar de sobra Estos datos de Vietnam Los tengo tomados Del Banco Mundial Del Departamento de Agricultura De Estados Unidos De la OMC No me los estoy inventando Yo Bueno Otra cosa Que tampoco se menciona ¿Qué pasó Con el rompimiento Del Pacto Internacional Del Café? Pues que las transnacionales Aumentaron su participación En las utilidades Estos son datos De Aurelio Suárez En el 2013 Del negocio en taza Del café en el mundo O sea El negocio en taza Ya El café tomándose el tinto O el café con leche Vale 173 mil 400 millones De dólares De esos ¿Sabe cuánto toman Los países exportadores? El 11% O sea Aparte de la miseria De los cafeteros colombianos Y de los vietnamitas Que son muy pobres también No vayan a creer Que los vietnamitas Entraron porque Se volvieron ricos No Buena parte del secreto De los vietnamitas Es que tienen salarios Bajísimos O sea Los salarios Pónganle cuidado Este dato Que es de Chavarría Los salarios Suramericanos Son El doble De café El doble De los asiáticos Y El 50% Más que los centroamericanos Ahora volvemos A tomar Ese Ese Asunto Bueno Y llego por fin A este punto Que es Donde yo creo Que se debería centrar El debate ¿Por qué el café Colombiano Es tan costoso? O bueno Tan costoso Relativamente En relación Con los precios De venta ¿Cómo hacer Para bajarlo? Entonces aquí Empieza un debate Que es muy interesante Esto yo lo he planteado Varios veces En esta comisión Y es que El costo De producción De cualquier bien Es la resultante De los esfuerzos Individuales Del productor Su inteligencia Su ganas De trabajar Su Bueno Todo lo que tiene Que ver Con querer producir Estar en un negocio Eso Sumado A las condiciones Nacionales De producción O sea A una serie De hechos Que él no controla Esto lo explicó Muy bien Cuando empezó La apertura de Gaviria Lo dijo El presidente De la junta directiva De la ANDA El doctor Darío Munir Arango Dijo La competencia global No es entre productores Entre personas Sino entre naciones O sea Cuando una libra De café vietnamita Sale por el mundo Y sale una De café colombiano Detrás de cada libra De esas Van todos los costos De producción País Que llaman O sea La tasa de interés Del crédito El tipo de geografía Las vías de comunicación El nivel de escolaridad De su país Todo Todo va ahí Si hay violencia No hay violencia Todo Entonces Yo lo que voy a mirar Aquí es Bueno De estos campesinos Y empresarios Cafeteros De los que hablan Tan mal en Colombia ¿Qué les ofrece el Estado? O sea Los Juan José Echavarrías Y los Silva Luján ¿Sí? ¿Qué dicen de esto Que yo les voy a decir aquí? Ellos lo saben Lo que pasa es que lo saben Lo dicen Pero no lo aplican No lo llevan A sus análisis Entonces veamos Voy a agilizar No voy a quitar los detalles Por ejemplo Fertilizantes Esto es del estudio De Chavarría Colombia Costos promedio De importación Si es por Buenaventura 169 dólares El costo De los fertilizantes Si es Ecuador 113 Si es México 104 Si es Perú 92 Y si es Brasil 79 Y yo le pregunto Al ministro ¿A qué hora se tiene Que despertar Un campesino Un empresario Y el café Para poder contrarrestar esto? O sea Si se levanta A las 3 de la mañana O si se reza Un buen rosario Cambia esta estructura De costos De los fertilizantes No Es un problema De un costo país Y tiene que ver Primero Con que el Estado Colombiano Deja que los intermediarios Chalaneen Con los precios Usted lo sabe Ministro O sea Abusan De las circunstancias Del monopolio Atropellan a la gente De mil maneras Porque el Estado Colombiano No cumple con su deber De controlarlos Como si se cumple En otros países Pero además Hay una cosa Que se le deberían Echar ojo Y les llamo La atención A los cafeteros A los agricultores En estos días Voy a ir a alguna Población del Meta Que es cafetera Y mira Hacia Venezuela Digamos Y anoche yo pensaba Le decía Al senador Jorge Prieto Decía Un saco De fertilizantes Descargado En Buenaventura O de elementos Menores Para llegar A esa Población A donde voy a ir Tienen que pasar Bueno son Casi mil kilómetros De viaje Pero además Tienen que pasar Tres premios De montaña De primera categoría Y en camión Y esto Quien lo está Mirando Colombia Tiene Uno de los Combustibles Y tarifas De energía eléctrica Más caros Del mundo Eso lo sabemos Todos La gasolina La gasolina La CPM Los costos De electricidad De Colombia Son de los Más caros Del mundo Eso tampoco Lo controla El productor De café El tema De la mano De obra Ya dije Lo voy a repetir Lo dice Chavarría Los salarios En Sudamérica Más que duplican A los de Asia Y superan El 50% A los de Centroamérica Ahí están Los colombianos Miren ustedes El lío que hay Para que ustedes vean La complejidad De este problema Del café Si usted le pregunta A un jornalero Del café Que como es su sueldo Le dirá Que es malísimo Y es verdad En general No se gana Ni el salario mínimo Hay que decirlo Con toda franqueza Y lo dice Chavarría también Pero si usted le pregunta Al que le paga El salario Oiga esos salarios Que usted está pagando Son bajos o altos Le dirá No son altísimos Yo no logro pagarlos Me quiebro Entonces miren ustedes El drama De un producto En el cual El salario Es muy bajo Cuando se trata De ganarlo Pero es muy alto Cuando se trata De pagarlo Es un problema De la estructura De la economía nacional Esto yo En este libro Que les he mostrado Varias veces Lo advierto Y estoy hablando De hace 14 años Y entonces aquí Se está presentando Un fenómeno Los jornaleros De las zonas cafeteras Se están yendo Porque ¿Qué los atrae? Pero esto no es una cosa Que controlen tampoco Los productores del café O sea El costo salario De un país Depende de mil factores Que no controlan Los productores Incluso Si son capaces De bajar El costo legal La revaluación De la moneda Eso que también Tienen que ver Los cafeteros Costó Desde el 2005 Hasta cuando Bueno Todavía sigue costando Porque la moneda Sigue revaluada Costó 4 billones De pesos A los cafeteros Colombianos Que no pudieron Hacer mejor Su agricultura Porque la revaluación Del peso No se los permitió Eso les costó Esa plata De esos cafeteros Ya voy terminando ¿Qué hay que hacer? O sea ¿Cuántos senadores Tienen que elegir Algún partido Para que aplane Las zonas cafeteras? O eso tampoco Cuenta en el análisis Lo que pasa es que Hay gente que pareciera Que solo ve a Colombia Desde el avión Y allá abajo Todo se ve plano Pero aquí hay unos Que hemos recorrido Estas montañas En detalle Y sabemos lo que es Yo les voy a contar Esta anécdota Un día En alguna vereda Cercana de Marquetal Y en Caldas Terminé yo parado A la orilla De una carretera Antes de ser senador Esperando una chiva Que me sacara De ahí Con un amigo Y llegó un paisano Un campesino Eso era una montaña Y allá abajo Un tanquebradita Un riachuelo Y nosotros En la carretera En la mitad De la falta Un sol A las dos De la tarde Esperando un campero Una chiva Que no sacara Y apareció Un campesino De ahí Venía de allá De abajo Con la lengua Así afuera Entonces yo le dije Hombre ¿Y qué? Y aquí no es muy difícil Sacar un racimo de plátano Un bulto de café De allá abajo Traerlo hasta esta carretera Bueno Y ahí para allá Todavía le faltaba Medio mundo Y me dice esto El campesino Me dieron ganas De llorar Y me dijo Mire doctor En estas tierras El racimo de plátano Entre más grande Peor O sea Cuando un agricultor Un bananero Sueña Reza Para que su racimo de plátano No vaya a crecer Mucho Y entonces Esto no entra En los análisis Ni esta es parte De la vida Y la pregunta Del millones Y cómo se corrige Bueno El tamaño De los cafetales Ya di un dato 62% De los cafetales Tienen menos De media De menos de una hectárea Y son 350 mil 88% De los cafetales Tienen menos De 3 hectáreas Y son 498 mil Y todos sabemos Que hay una relación Entre eficiencias Y productividades Y costos Con el área De la producción Eso puede ser El volumen de la producción Eso es ABC Es más Los campesinos Colombianos nuestros Históricamente Eso lo explico También en el libro Han competido Con hambre Con pobreza O sea Colombia Ministro No exporta café Realmente En proporciones muy grandes Lo que exporta Es pobreza Hambre Si esos cafeteros Colombianos Esos paupérrimos Comieran No digo que comieran bien Simplemente comieran El negocio se desbarataba El caso de los robustas Porque lo introduce Echavarría En Colombia No hay robustas Porque bueno Históricamente Aquí La cofecultura Se entra Por suaves Por arábigos lavados Yo creo que con razón Esto se podría mirar Con más despacio Si hace 50 años Se hubiera podido Meter en robustas Yo creo que En esta geografía No es posible Montar robustas Porque los costos No dan Se los comen Entonces digamos Pero bueno No nos metamos En esa discusión Hoy no hay robustas En Colombia No hay sino Suaves Sino los arábigos Que tenemos Los arábigos lavados Bueno Hay quien ha dicho Y lo dice Echavarría Que Colombia Debería pasarse A robustas Bueno En gracia de discusión Abramos esa posibilidad Él dice Robustas en los llanos orientales En la altillanura Pero la pregunta es esta ¿En qué le mejora el negocio A un cafetero de Pácora O de Anserma Porque Cargill O algún magnate Siembre robustas En los llanos orientales? Claro Para la visión De Echavarría Completamente recortada Pues él dirá En las cuentas Mastroeconómicas Un dólar de Pácora Y un dólar de Algún pueblo En la altillanura Es lo mismo Pero bueno Eso sí es una manera Bien curiosa De ver las cosas Pero miren ustedes La debilidad argumental De Echavarría Él dice Que alguien El doctor José Leibovich Que es muy cercano A don Luis Carlos Sarmiento Que tiene tierras En la altillanura Anda recomendando Sembrar robustas En la altillanura Y miren lo que dice Echavarría Textualmente Sin embargo Para el éxito De este tipo De iniciativas Debería realizarse Una alianza Público-privada O sea Allá es con el papá Estado Con el que no debe estar Entre los cafeteros De la zona andina Allá sí tiene que estar ¿Cierto? Público-privado Es subsidio Del Estado A los privados Métanse eso en la cabeza Los más son cuentos Lo que se discute Es el monto del subsidio Y agrega Mientras que el sector privado Pondría los recursos Para hacer la producción viable El Estado Tendría que invertir En investigación Y adecuación De suelos En la orinoquia Para hacer los actos Ustedes saben Lo que vale Corregir los suelos De la altillanura Y además Hay que corregirlos Cada tanto Porque hay un fenómeno De resiliencia O sea La corrección Se devuelve Y agrega Otros elementos De la política pública Para apoyar El desarrollo productivo Debería ser Las reglas Del juego Claras En lo que se refiere A los derechos De propiedad De la tierra Pues al doctor Urrutia Hay que resolverle Sus problemas Y a todos los que están Allá enredados El acceso Al financiamiento Por el acceso Al financiamiento Para los empresarios Que se metan Al negocio Y el acceso ¿De quién? Del Estado ¿Cierto? Y el mejoramiento De la infraestructura De riego Y carreteras Y este es El gran vocero De que el papá Estado No debe estar En los negocios Del café Por favor Es que nos tratan Como idiotas Es parte De mi discusión O sea No somos O ellos No son respetuosos En el debate Porque creen Que nadie Los lee La última cosa Que se ha tirado Como solución Mágica Es aumentar El consumo Interno En Colombia O sea Imitando a Brasil Bien Bien Vietnam También está aumentando Su consumo Interno Entonces aquí Aumenta Y esa es una idea Que es plausible Ojalá se pudiera Pero yo no me opongo Y si alguien la logra Buenísimo Pero ¿Cuál es el problema? Miren lo que dice Chavarría El desafío De aumentar El consumo Interno En Colombia Enfrenta Obstáculos Difíciles De resolver El Obstáculos Difíciles De resolver Y la explicación Es muy simple Es que el café Colombiano Es un café Bien costoso O sea Ustedes vayan a un supermercado Y miren eso Y verán que ese es un café Caro Pues Caro pues puede que no Para un senador Estoy hablando De la gente del común Me contaron este dato Que es increíble Ahí están los de Ara Barriendo con los comerciantes De la zona cafetera Y sabe que están importando Para venderle a los pobres De la zona cafetera Café polaco Claro No es polaco Porque en Polonia No se produce café Tiene que ser africano Del peor de los africanos El más barato Pero además me explica Uno que sabe Que eso no es café puro Doctores Sino que lo revuelven Con vegetales Y eso lo venden Como si fuera café Claro Y el pobre no lee eso Y eso me imagino Que tiñe parecido Y tal Ustedes yo no se Se habrán notado Los pobres Pobres No toman realmente Café tinto Toman agua Y panela Oscurecida Con un trecito De café Porque es más barata La panela Que el café Entonces por este lado Bueno si se puede Que se haga Doctores Pero Bueno Entonces en conclusión Que digo yo La cosa es de una Gravedad pasmosa Ok Y yo pregunto ¿Cuál solución Mágica resuelve esto? Acabar con la garantía De compra Sacar a las instituciones Cafeteras De las exportaciones Más preeminencia De los exportadores Privados Que son fichas De las transnacionales El café especial Pero yo Yo no tengo Una solución Mágica Pero yo si digo Una cosa Esto no se va a resolver Con cuentos Y sobre todo No se puede resolver Sin el estado Ministro No se puede Lo dije En algún boletín De prensa La propuesta De Chavarría Es como La de aquel Personaje Que quiera pagar Un incendio Con gasolina Aquí hay un problema Extremadamente Complicado Más de 500 Municipios De la república Depende del café Y esto se va a Desespachar así Pues de un baculazo No es que en el TLC Dijeron que hay que sacar A las instituciones Y saquenlas Y se acabó el problema Y todo quedó resuelto Pues puede que las saquen A mi no me sorprendería Que en el próximo Contrato Arrodillen A la cúpula A la federación De cafeteros No me sorprendería Que parte del negocio Del gobierno nacional Con el nuevo gerente Es primero Se me arrodille Y después vemos Si no nombro de gerente Así funcionan Estas cosas Pero yo si les aseguro Una cosa Pueden lograr Todo lo que dice Chavarría Pero la crisis No se resuelve A mi juicio Se agrava A mi juicio Se agrava Y ese es el lío Que tenemos En ese sentido Yo saludo mucho Que aquí estén pues Personas que han estado Digamos Dentro de la estructura De la federación Preocupadas por este asunto Que estén aquí Líderes muy importantes De dignidad cafetera Si O sea Esto hay que volverlo Un debate de todos Y a ver Que es lo que vamos a hacer Que es lo que nos vamos a inventar Pero repito Esto no es con soluciones mágicas Porque es extremadamente complicado El asunto E insisto en una idea Es con el Estado ahí Es con el Estado ahí O si no No se va a poder Resolver este problema Y para que el Estado Este ahí Mis queridos amigos De dignidades Mantengan el pie puesto A la chancleta Como se dice Siempre es bueno Que rujan un poquito ¿Si? Porque desafortunadamente Si usted fuera El doctor Carlos Sely Sucede como sucedió Cuando montamos La discusión De las cosas De la telefonía De claro El señor cogió su jet En Ciudad de México Aterrizó aquí en el Dorado En dos minutos Estuvo con el doctor Juan Manuel Santos Y todos los problemas Se los resolvían Pero así no se le van a resolver A los cafeteros colombianos Luego Tengo que estar ahí pendiente A ver Que es lo que se puede hacer Con el Estado Con subsidios Con plata del Estado Metida aquí En serio Y con programas De mucha seriedad Que hay que adelantar Y hago de paso Un llamado Particularmente A la gente De los comités municipales De cafeteros Y bueno Y en general A toda la estructura De la federación A quienes quieran Por supuesto Esta es la hora De unir el mundo del café Hay que unirse En torno a este tema Hay que unirse Contra ese informe Hay que defender La caficultura colombiana Hay que defender La caficultura colombiana Y hay que generar Unidad de todos Los sectores políticos Para que respaldemos La idea De que en Colombia Hay agro Y debe seguir Habiendo agro Muchas gracias Señor presidente Gracias 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 Gracias